¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi amor, todo el tiempo me hablas de Juanito Juanito en la sopa Juanito en el segundo En el mercado, Juanito Juanito es insuperable Cuando peleas conmigo, Juanito Todo es Juanito Mi amor, Juanito Tampoco es insuperable No seas exagerado, mi amor Además, tú sí lo eres, mi vida Tú sabes que yo te amo a ti Juanito no lo es todo para mí Pero tú sí, mi amor Dale, no te mides Sí Vamos a estar bien ¡Ahí viene! Písame, muere, muere, muere Písame, písame, písame Me pertenecía a mi ancha Ah, se asustaron Y por poco me matas del susto Ay, eso quiere decir que me has extrañado Ay, amor Cetole, no tú sabes que yo... Amor, ya ¿Se puede saber qué haces con este estopido acá? Mi amor Tú ven, sabes que yo he hablado ya con tus papás Y ellos quieren que nos casemos lo más pronto posible Por favor, amor Explícame, ¿qué es esto? Mi amor, es una broma Ah, bueno Rechitar Cambia de cara, papá Sonreye, sonreye, sonreye ¿Cómo vas a tú pensar que yo siendo tu amigo te voy a hacer esa maldad? ¿Cómo? Bueno, bueno, bueno Además, yo sé que ella te ama Y yo sé cómo ella ama Y además, Rechitar Estas cositas ricas que hacen yo le he enseñado Mi amor ¿Me podría decir qué le has contado a este imbécil? Se está haciendo tarde, mi amor Mejor vámonos Mejor vámonos 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 Eh, qué pasa Nosotros nos vamos en moto Y como podrás ver, Cholito En la moto solo caben dos Pero no te preocupes, mi amor Además, Juanito puede ir detrás mío Sí, mamacita Yo me acomodo con mucho gusto Oye Sí Tranquila, papá Tranquila, no te exaltas, papacito Para todo siempre hay solución No te preocupas Aló Sí, ¿por dónde estás? Sí, te estoy necesitando Urgente con orgincia Ya llegó Ya llegó Nos vamos Nos vamos, vámonos, vámonos Ya Mi amor Mi amor, ¿y los cascos? No Los dejé donde mi hermano Ay, mi amor, ¿tú cuándo? No Paso día y noche Corriendo por ti En mi moto Doy mil vueltas A tu casa Buscándose feliz Te hago mis piruetas Por llamar tu atención Pide ruido A los vecinos Y tus padres Ya lo pueden vivir Súbete a mi moto Nunca es por así Mira, manito, mira, mira Mira cómo esos árboles Están peleando por un espacio de tierra Sí, mamacita Mira cómo aquí el árbol Empuja a este árbol A vos, sebo, este Y este, mira, que no se deja, mira Sí, ¿verdad, no? O sea que un día Uno de los dos va a tener que caer Sí o sí Sí, mamá Este, a vos, sebo Yo pienso que iba a ganar este árbol Gana a este Sí Y además, mira, mira Ese árbol está enorme también Sí Todos se pelean, ¿no? La carpa ya está armada Sí, Richita, ya está Pero Solo tenemos espacio para dos Ah, pero no hay problema, mi amor Podemos hacer un espacito para los tres Claro Podríamos acomodar los tres Ah, pero no se preocupen Pero no, no No pongas tu cara para fácil Que yo vengo preparado Es que tengo algunos amigos exploradores Que me han enseñado Algunos pequeños troquetos Mi amor, ¿tienes hambre? Sí, mi amor, tengo mucho hambre Bueno, traje chuletas Para hacer una rica parrillada, mi amor Qué rico, papacito Estoy siempre pensando Pero solo tenemos para dos Pero no hay problema, mi amor Yo puedo compartir mi plato con Juanito Qué linda eres Richita, cambia de cara No se preocupen Que yo vengo preparado Toma un asiento Toma un asiento Toma un asiento Amor de mi amigo Ajá Atención a esto Que yo he traído un rico Chiri ocho listo para comer Mmm, qué rico Sácalo, maná Mi amor, ¿y los pásforos? Me olvidé donde mi hermano Rico, ¿eh? Bien rico Qué rica comida Y sobre todo natural, ¿eh? Sí, mamacita linda ¿Qué tal, recheta? Mmm, rico, rico Mi amor ¿Y por qué cuando estamos con tu grupo Solamente comemos comida chatarra? ¿Qué? ¿Tienes tu grupo? Claro, pues Yo toco con la Procoísla más famosa del Perú ¿Y tú? ¿Tocas algo? ¿Tambor, repito, puerto? ¿Tocas algo? Yo no sé Que toco con Con famosos Famosas Pero ¿Sabe, papá? Estoy aprendiendo A tocar guitarrita Campo y anchora Un ratito, mamita Mi pobre corazón Que tú y yo Que tú y yo Fue O ya no es más Mucho lo hiciste Sufrir No quieres saber Un poquito de ti Si culpable soy yo Me enamoré Sin comprenderte Ciego de pasión No vi No quiero saber Ni un poquito de ti Mi amor Mi amor Mi amor, espera Mi amor, por favor ¿Qué pasa? ¿Para qué me trajiste acá? ¿Para compararme con alguien Que todo lo puede Y todo lo sabe? Mi amor, no es así ¿Para que me hagas ver Como un perfecto imbécil? Mi amor, ya te dije Juanito Juanito no lo puede todo Yo sé que Yo sé que Juanito Es carismático Y es humilde Y tiene mucho dinero Y que tú Estás un poco Pasadito de moda Mordito Y te haces tus cachuelitos Para sobrevivir Pero mi amor Mi amor, yo te amo Mi amor En serio Eres el único hombre Con el que yo pasaría El resto de mi vida ¿Y Juanito? Juanito solamente es Mi mejor amigo Además, Juanito me dijo Que te admira Y no solamente eso Juanito dice que está Muy feliz por nuestra relación Es más El día de hoy Se ofreció para ser Nuestro perrino de bodas Sí, mi amor Mi amor Eres como su hermano Juanito dice que eres Como parte de su familia Dice que eres el único Al que podría llevar a su casa Para pastear sus ovejitas Y sus llanitas Mi amor Para Juanito tú estás ahí arriba Te admira mucho, mi amor En serio La verdad que entonces Hay que pedirle una disculpa, Juanito Sí Vamos Vamos, mi amor No 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 puede ser Juanito ¿Cómo puede pasar esto? Juanito Mi hermano Hermano Juanito ¿Qué te parece? ¿Qué te pareció la brometa? Se ve que los dos Me quieren mucho, 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 mucho ¿Te gusta la broma? Sí, papá Es una brometa, tranquila Esto es una broma ahora ¡No! Salve Salve ¡No! ¡Salve! ¡No! ¿Por qué? Porque yo lo amo Mi amor, esto es una broma, ¿no? No, rechétal Esto no es una broma Nosotros nos amamos Entonces Ustedes van a morir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.